Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full HD Hola, mi nombre es Sergio Alejandro, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Y hoy 26 de septiembre estamos celebrando el cumpleaños de Jason Su serenata de parte de tu esposa y tus amigos con mucho cariño Disfrúndala con el Mariachi Juvenil Primera Clase Más que de mis amores no me hagas padecer No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y que me quieres escucho Como yo te quedo a ti ¡Huyo! Soy yo, soy yo Soy yo, sí Sí Y un aplauso para el leyes Ese aplauso bonito que se escuche Bueno que hizo un feliz cumpleaños Esta serenata es parte de su esposa Hijas y amigos Un aplauso bonito Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Jason Happy birthday to you Que los cumpla feliz Que lo vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y la bulla para Dios Y la bulla para Dios Vamos a donar una canción Que antes de ellos Vamos a festejar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Como Que Dios te bendiga Y que siga cumpliendo mucho más Que los virgen no te hagan que invitar Que mi verdadera de la vida Te mandará Y que los cumpla feliz Y que los cumpla feliz Y feliz Deseanos todos en este reunión Y que los cumpla feliz Y feliz Deseanos todos en este reunión Que esa misa llegamos aquí Que nos partilizará bendición Bendición de mamá Bendición de papá 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 ¡Lady! 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 Silencio, por favor. ¡Lady! Silencio. Silencio. El micrófono va así nomás. Silencio. Silencio. No chilles, flacón. Les doy gracias a los compañeros, amigos, que nos están acompañando. Y... Gracias a Dios, porque tengo maravilloso esposo, que... a pesar de nuestras circunstancias, problemas, siempre estamos los dos dando a todo, ¿no? Que lo amo mucho. ¡Bravo, bravo! Silencio. Le invitamos rápidamente que pase aquí un momentito para una foto con el mariach. ¡Lady! ¡Lady! Te quiero, te venero. Te quiero, te venero. Te adoro y te deseo. ¡Lady! 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 Y que adiós de tu palabra. remaparde al nueván. Para mirar tu figura. Y el noz de toda la ventana. Soy dejar mi cœur. Para escalar mi montañas. Por eso miento querido. Que Dios bendiga tus manos. El aplauso bonito para él Bueno y seguimos con canciones de parte de tus hijas Para ti con muchísimos cariños Esa que dice mi padre es el mejor Y su hija Y el aplauso bonito para el bariacho juvenil ¡Muy bien! Mi padre es el mejor Por eso yo lo quiero No importa cómo esté Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su porte, sus madallas Lo llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedirle? A su frente a la madre No soy tan sincero Si algún día se me va El hombre que más quiero Y en mí estarán grabadas Sus huellas imborradas Y sus gratos recuerdos Con todo mi cariño Te brindo este veraje En agradecimiento Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi hermano Y es el primero Y el aplauso bonito para el bariacho Dice lo mariachi Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que viva mi bien El aplauso El aplauso Bueno, esta canción Te la pidieron en especial para ti De parte de tu esposa Esto que dice el rey del hogar Y para que lo saques a bailar Por favor Y estamos celebrando Y eso que dice Y eso que dice ¡Bailando! ¡Bailando! De la iglesia ¡Bailando! 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 De la iglesia Te amo Y te deseo Que tú eres mi hermosa De la iglesia Quieres ser mi amanecer Y tu te canto Bailando Pero tú eres el esposo Que hay en mi corazón Dios te bendiga amor Si eres una esposa, si eres el mejor padre, si eres el trabajador Si eres otro venido, perdóname, te pido que un hombre es que merece, odio otro malarco Te amo, te amo, te amo, con música y abrazos, que toque el mariachi en este día especial Todos celebraremos, nosotros nos cantaremos y que el amor de Dios esté en tu corazón Y ahora aún hay vacinos que sacó el ancho, eso, y la bollita por tu camino que se escúchame Hoy tus hijos, familiares, amigos, te felicitamos, padre, rey del hogar El juez se lo hará bajo muchos sacrificios con especies y más velos que a tu familia Te amo, te amo, te amo, con música y abrazos, que toques el mariachi en este día especial Todos celebraremos gozos y cantaremos Feliz cumpleaños que cumpla mucho El aplauso bonito para él que se escuche Y a continuación el show de Coco para todos ustedes Nos acompaña con las palmitas Con el mar de chico juvenil, primera clase Dice El mar de chilojo quiere bailar El mar de chilojo quiere bailar Quiere bailar el mar de chilojo Quiere bailar el mar de chilojo El mar de chilojo quiere tomar El mar de chilojo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay tequila Y la olla Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy alivinando ¿Qué quieres? Te estoy sin mi hermano Y si estoy sin verlo Que me he bebido un poco loco Vuelve a todos ustedes este show de zapateo Teo, lo van a acompañar con las palitas. Cha, 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 cha. Ya estaré. ¡Avivo! Y así estoy celebrando, y me vuelto un poco loco. ¡Avivo! ¡Avivo! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal. Y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ¿dónde está Jason? ¡Muy bien! 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 Para todos ustedes estamos en vivo en nuestra página de Facebook. ¡Un agullo, un agullo! ¡Sí, señor! Y vamos con eso de... Cari Leo, de eso dice tú. Suena así. ¡To... Uh! ¡Tú! ¿Dónde están las fotos? ¡Eso es para que se abrazan, se den besitos! ¡ Abrazo! ¡Dice! En mi mente estás como una adicción Que se vuelve un sistema inactual Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Quieres y desplazas a mi soledad Me vas atrapar, amor En mi mente estás palpitando a mí Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir, tú decir adiós Es morir en vida y negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que le estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que no frágil justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has metido mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Y la huye ¡Muy maldita! ¡Muy maldita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vas creciendo en ti Es inevitable Caer en tu mirada Soy tan vulnerable Enciende la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubre el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo Y caigo de nuevo En esta confusión Que te estoy amando ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú, y de nuevo tú Dejas que no braguen Justamente en ti Tú, mi locura Tú, me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu sexo A tus ganas A tu cuerpo A tus antojos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has meto a mi fuerza Y en mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú ¡Y esa bulla la belleza! ¡Y el aplauso! ¡Muchísimas gracias! Así nos despedimos Deseando a Jason un feliz cumpleaños Que sigan pasando una excelente noche Y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook Como Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Fuerte el aplauso para Jason! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Mi amor Puhot Mi amor Loco Moqué Gu被 Gu say Gracias.